Vamos a la información de pagos para hoy, hoy es 7 de septiembre, finalizan las pensiones no contributivas, documentos 8 y 9. A partir de mañana va a dar inicio jubilados y pensionados que cobran la mínima que llegan hasta los 29.135 pesos, documento 0 y las asignaciones universales por hijo, familiares por hijo, también a partir de mañana documento 0. Finaliza el cronograma de la provincia, activos y pasivos a los que cobran más de 100.000 pesos se le está depositando en el día de hoy. Otro dato importante que lo pueden ver detallado en www.lt39noticias.com.ar hace referencia a este crédito que lanzó el Banco Nación para refacción y ampliación de casas. Es un préstamo que se puede dar de hasta 2 millones de pesos que lo pueden recibir jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas que cobran en los haberes en esta entidad que sería el Banco Nación. Hay mucho sobre los requisitos y demás, sobre las cuotas, el ejemplo también de las cuotas lo va a poder ver a través de las páginas, todo lo que hay, un resumen de esta información. Lo bueno es que para gestionar esto a partir ya de ayer lunes a septiembre se puede empezar a gestionar en las sucursales del banco o informarse en www.blargana.com.ar. Es otra información también donde la gente ingresando a esa página que corresponde al Banco Nación puede informarse y gestionar este trámite que recuerde que tiene que ver con un plan o una línea de créditos que es para refacción, ampliación y finalización de vivienda única y de ocupación permanente en todo el país por un monto de hasta 2 millones de pesos. Recuerde ingresar a la página www.lt39noticias.com.ar y ahí va a poder informarse sobre todos los detalles que corresponda para poder adquirir este crédito que otorga el Banco Nación desde ayer lunes 6 de septiembre. Hasta aquí fue la información de pagos. Regresamos mañana miércoles con toda la información.